Hola, soy José Luis Lomaro y voy a entrevistar a los pilotos que corrieron estas carreras. Hola, ¿cómo es tu nombre? Stefano. ¿Qué modo tenés? 50. ¿Categoría? 50. ¿Qué edad tenés? 7. Hola, ¿cómo es tu nombre? Agustina. ¿Qué edad tenés? 9. ¿Qué categoría corres? 65. Hola, ¿cómo es tu nombre? Franco. ¿Qué moto tenés? Una 65 Kawasaki. ¿Qué edad tenés? 9. Hola, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. ¿Qué categoría corres? 50. ¿Y tu moto? 50. ¿Qué edad tenés? 7. 7, tengo. Hola, ¿cómo es tu nombre? Francisco. ¿Qué moto tenés? Una Kawasaki 110. ¿Tu edad? 8. Hola, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Luca Juri. ¿Qué moto tenés? Tengo una 85. ¿Qué categoría? Corro 65 centímetros cúbicos. ¿Edad? 10 años. ¿Cómo es tu nombre? Bautista Arce. ¿Qué moto tenés? Una Beta. ¿Qué edad tenés? 7. ¿Categoría? Eh, 50. Hola, ¿cómo es tu nombre? Álvaro. ¿Qué moto tenés? Una KTM 50. ¿Tu edad? 7. Hola, ¿cómo es tu nombre? Francisco Lomoro. ¿Qué moto tenés? Eh, una 110. ¿Y la edad? 8. ¿Qué moto tenés? 3-0 para Benjamín González Segundo para Nicolás Sánchez Y en el primer lugar para el piloto del departamento de Jurín con la máquina número 791 Agustín Grinti y el primer lugar para el piloto del departamento de Jurín Chau.